¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos estos son los nuevos automóviles mutantes de Alejandra Allier y como dice el título aquí, no te dejarán indiferente. Bueno, parecen sacados precisamente de una película de Mad Max, pero son automóviles reales que auténticos artistas automotrices crean cada año para el evento Burning Man Festival y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, no fueron sacados de una nueva entrega de la película Mad Max, pero son automóviles reales que auténticos artistas automotrices realizan cada año para el evento Burning Man Festival y que la fotógrafa y cineasta alemana Alejandra Allier recogió en un espectacular libro. Bueno, como sabemos, ella tiene pasión por el mundo automotriz, como yo por ejemplo, en todas sus facetas, pero siempre buscando la parte menos conocida y comercial, así como los personajes únicos y más especiales que dan vida a ese otro mundo de la velocidad. Bueno, desde el año 2014 estuvo documentando las impresionantes máquinas que cada año acuden a este festival, que es un evento de arte alternativo al aire libre, el más grande del mundo, que cada año desde el año 1986 se celebra en el desierto de Black Rock City en el estado estadounidense de Nevada. Las máquinas con cualquier número de ruedas o cualquier otro sistema para moverse tienen un importante protagonismo en el Burning Man y son el fruto de un trabajo impresionante por parte de sus mismos creadores. Bueno, en Mutant Vehicles Alejandra recogió algunas de estas impresionantes máquinas de una manera artística y con una estética absolutamente cuidada, con el impactante escenario del desierto de fondo que aporta mucho más dramatismo a sus fotografías y la de los artistas que dan vida a estas máquinas. Aparte de las imágenes que se pueden encontrar en sus 138 páginas, el libro también posee muchas sorpresas. Bueno, tiene una parte interactiva también con videos, sonidos e imágenes de gran tamaño para conocer a algunos de los artistas que crearon estos peculiares vehículos. Aparte de un videoclip con un trayecto por el desierto a bordo de una de las automóviles protagonistas de esta obra, Mutant Vehicles, puede adquirirse de manera online, cuyo enlace está aquí y tiene como precio 39,99 euros, algo así como 37 mil pesos chilenos. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.